En este vídeo vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el balón de oro en las últimas horas alrededor de la figura de Leo Messi hablaremos de las maravillosas palabras de Ronaldinho sobre el crack argentino y de la portada del diario L'Equipe sobre Messi que no ha gustado nada a los seguidores del astro de Rosario ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia Y vamos a hablar de la nueva lista filtrada en la que aparece Messi como ganador en el próximo balón de oro Leo Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema parecen ser los grandes favoritos para ganar el balón de oro de este 2021 El argentino parece que parte con ventaja con respecto al francés y al polaco Aunque todo apunta a estar muy igualado El ganador se sabrá a finales de noviembre pero el periodo de votación concluyó el pasado fin de semana Por lo que todo está cerrado ya en este sentido Sin embargo, pese a que hasta el 29 de noviembre no se sabrá nada oficial El miércoles se filtró en internet una lista con la supuesta clasificación final del premio Tras las votaciones Según estos datos que probablemente acaben siendo fake Lewandowski se habría impuesto tanto a Leo Messi como a Benzema Y se convertiría en el vencedor de este año El argentino y el francés serían segundo y tercero respectivamente en este ranking No obstante, las filtraciones no han hecho más que empezar Y este pasado jueves volvió a filtrarse otra lista diferente En este caso, el 9 del Bayern de Múnich no sería el vencedor Sino que el jugador más votado y por ende ganador sería Messi El rosarino ganaría el balón de oro según esto Con 645 votos, 14 más que el killer de Polonia Benzema sería tercero de nuevo con 483 votos Tras ellos estarían por este orden Jorginho, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kylian Mbappé y N'Golo Kanté Erling Haaland y Joanluigi Donnarumma Cerrarían el top 10 del galardón Un ranking que podría acabar ajustándose a la realidad Pero que ni mucho menos está confirmado Y que probablemente acabe siendo un bulo Igual que el que publicó el miércoles Que difería en varios puestos de este Romelu Lukaku Kevin De Bruyne, Rubén Díaz, Luka Modric, Harry Kane, Bruno Fernández y Jorginho Chiellini Serían los siguientes en esta lista por este orden El italiano y el portugués en este caso empatarían por el puesto 16 Por último cabe destacar que Pedri se encuentra en la posición 19 Justo por detrás de Lautaro Martínez El culé empataría votos con Riyad Marez Que cerraría el top 20 junto a él Cada año salen filtraciones de este tipo Antes de conocerse el resultado final Y muy pocas veces se cumplen los pronósticos Sin embargo siempre conviene estar atentos porque hay ocasiones en las que estos documentos Se pueden acercar a la verdad Con esta segunda lista Messi estaría de enhorabuena Y se llevaría el que puede ser su séptimo balón de oro Algo que sería histórico para él Por tanto estos son los detalles de esta segunda lista filtrada del balón de oro Vamos a hablar ahora chicos De lo que ha comentado el diario El Equip sobre Leo Messi Y es que sigue cuestionando el rendimiento del argentino Leo Messi está en boca de muchos en París Lamentablemente no por las estelares actuaciones a las que ha acostumbrado a todo el mundo a lo largo de su carrera Más bien por lo contrario Y es que el argentino ha tenido un más que discreto inicio en el Parque de los Príncipes Después de toda la expectación que generó su llegada Y el tridente con Neymar y Mbappé Que tampoco ha demostrado gran cosa Eso sí El argentino está en sus primeros pasos en París Y habrá que tener paciencia Pero las exigencias a Leo Messi empiezan hasta tal punto Que el Equip le dedicó la portada En la que se pregunta cuando se verá al verdadero crack Que hay en él Por fin un buen arranque Dice el titular del rotativo francés Que añade también que después de que se cerrara su llegada al PSG en verano Messi no ha alcanzado aún el rendimiento que tenía en el Barça Aún no hay inquietud Pero empieza a extenderse la impaciencia Messi tendrá una nueva oportunidad para demostrar que sigue siendo el de siempre Y era solo un tema de adaptación Y es que aquí podéis ver el tuit del diario El Equip Con la portada con Leo Messi como protagonista Y que muestra cierta impaciencia ya Desde el diario Por el rendimiento del crack argentino Vamos a hablar ahora De lo que ha comentado un gran amigo suyo Ronaldinho Sobre el astro de Rosario Uno de los iconos del fútbol mundial Concedió una entrevista al diario Le En la que se repasaron numerosos aspectos de su vida Esta figura no es otra que Ronaldinho El crack brasileño Habló sobre su vida personal y profesional Y destacó la muy buena relación que tiene con Leo Messi Con Leo tengo una amistad muy buena Muy bonita Muy verdadera Porque desde el inicio siempre fuimos lo que somos Sin inventar nada Nos llevamos bien porque así surgió Independiente de que no jugara al fútbol Nos íbamos a llevar bien igual Creo yo Explicó el ex futbolista Además destacó el saludo que se dio en el estadio del PSG Lo dijo así siempre que nos encontramos El cariño es siempre el mismo Nosotros somos amigos No solo compañeros de fútbol A veces nos quedamos mucho tiempo sin estar cerca el uno del otro Y por eso cuando nos encontramos Es una sensación de mucha alegría Por otro lado El campeón del mundo en 2002 Expresó sentirse muy querido por los argentinos Lo dijo así Les doy las gracias por el cariño que me dan No se quedó sin mencionar a Diego Armando Maradona Quien tenía una especial relación con Diño Es una de las personas más importantes de mi carrera Maradona siempre fue un ídolo en mi casa Por último fue claro al ser preguntado Si prefiere jugar a fútbol o verlo Lo dijo así No me aburre ver fútbol Pero lo bueno del fútbol es jugarlo Mirar no es mucho lo mío Así concluyó diciendo Ronaldinho Y ya para acabar Vamos a hablar muy rápidamente del motivo por el que Messi se ausentó Ayer en el entrenamiento del PSG Fin del misterio Messi no estuvo con el grupo como decimos En el entrenamiento matutino del jueves 28 de octubre con el PSG Porque se ejercitó a parte debido a que sufría de molestias musculares Su entrenador Mauricio Pochettino Lo indicó en la rueda de prensa previa al partido contra Lille Sobre la adaptación de Messi al esquema Pochettino dijo lo siguiente Leo es un jugador que puede empezar en derecha yendo hacia adentro O jugando como 10 y tirándose atrás para ayudar en la construcción Es un jugador que puede jugar en cualquiera de las posiciones Depende de la foto en la que los jugadores están en distintas posiciones Es el mejor jugador del mundo Y una de sus mejores virtudes es el posicionamiento del juego Colocándose donde lo requiere la jugada Por tanto esto es lo que ha comentado Pochettino Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre Animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!